Hola, bienvenidos. ¿Sabes la edad de los personajes? Solo tendrás 7 segundos para responder. Si estás listo, comencemos. Pero antes, dale like y suscríbete. Número 1. No olvides dejarnos tu mega like y suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¿Adivina la edad de al menos 20 personajes y supera el reto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cuál es la edad al siguiente personaje? Si tú sabes la respuesta, no olvides dejarnos en los comentarios para ser saludado en el próximo video.